Música Bien, estamos trabajando en paralelo, ¿verdad? Mostrándole a ustedes una persona muy querida en Barquisimeto, del Estado de la Vene, Venezuela vinculado al tema de los medios de comunicación fundamentalmente a esto del manejo audiovisual, los contenidos, etc. Pero además, y creo que al final el resultado que nos toca enarbolar, nos toca consolidar, son los valores para poder crecer en este mundo tan difícil que es el sueño, es decir, soñaba con esto de la televisión, pequeñito se presentó en programas, etc. Y fíjense cómo ha consolidado. La disciplina, que es un valor fundamental para poder ser exitoso en la vida, sé que al principio Diego González, ¿verdad? Le decían, Diego, disciplina, y fíjense ahora cómo necesariamente tiene que ser disciplinario porque ahora es productor y es empresario, lo cual, si no hay disciplina, esto quiebra. Y fundamental también tener la capacidad para reinventarse permanentemente en unos tiempos donde la tecnología te abruma, te supera y clave, ¿por qué estar al día? Porque todo lo que se produce ya no es que tú lo vas a ir a ver en una pantalla de cine o vas a ver cuando te llega en la sala en la casa. No, te llega en el celular directamente los procesos y los consumos. Y si es de calidad y está hecho por personas con la experticia suficiente, éxito absoluto. Y creo que lo estás logrando, Diego. Estamos en la feria. Así es. Lo estás logrando. Pues sí, estamos en la feria. No, no, yo te digo es porque la feria tú la disfrutabas, pero ya va. Y otra cosa importante, cuando se hace con pasión este trabajo, está el éxito garantizado. Tú hacías la feria y te la disfrutabas. Sí, claro. Y sigo disfrutándome todos los eventos, o sea, todo lo que hago, lo que me piden hacer. Yo me involucro en eso. O sea, a mí alguien me llama y me dice, mira, que quiero hacer un evento así, esa. Y yo digo, ok, dame más información para ver cómo yo puedo aportar para que ese evento se vea lo mejor posible a nivel de todo. Producción en general. Sí, desde que empecé en el canal, o sea, todo lo que está relacionado. Y yo le digo, mi pasión es todo lo audiovisual. O sea, todo eso lo hago con mucho cariño y amor. ¿Te ha tocado hacer eventos que no disfrutaste? Sí, sí ha pasado, sí ha pasado. Eventos que no, o sea, que por lo menos que para mí pueden ser aburridos, que sé yo, o que no es de mi agrado. ¿Y eso no atenta con la calidad de la transmisión? Porque al ser aburrido, al no disfrutarlo, no le pones un extra para ser más creativo como director. Entonces, es una cosa plana. No, no, no. ¿No atenta, no atenta el hecho de no gustarte con la calidad del producto final? No, porque si en caso tal, si hay un error, al final eso es mi responsabilidad. Al final, ¿quién está quedando? O sea, voy a quedar mal yo. Entonces, no. De repente, no, puede ser que no me ponga más creativo, por decir así. Ajá, bueno. O puede ser que de repente en un momento estoy aburrido. Pero entonces, ¿diminuye la calidad del producto? No, no, la calidad. Yo tengo como un piso en cuanto a la calidad. La calidad mía, o sea, eso no va a bajar independientemente del tipo de evento que sea. Yo creo que por eso también ha sido parte de lo que es mi crecimiento y que, bueno, que la gente me llame y me busca. Yo quiero a Diego. Incluso me llaman y no es que, pero yo quiero al mejor. Y me llaman, así me lo dicen. Entonces, obviamente, yo ofrezco, yo doy eso siempre, una buena calidad. Es importante, amigos, que están aprendiendo estas cosas. El autoestima. Escucharon, ¿verdad? El autoestima. Un ego que se pueda controlar, pero fíjense que no, lo está confirmando acá. Eso es importante. Tener un autoestima. Sentirse que por todo lo aprendido, que por todo lo que has hecho en años, eres el mejor. Y eso te permite siempre ir hacia adelante. Eso es importantísimo. Eso, por ejemplo, yo al principio, como comenté, que yo quería una móvil, yo quería armar una móvil, no sé qué, tal, tal. Y yo desde que llegué, yo me enfoqué en lo que era el streaming. Mira, vamos a llevar tu evento a Facebook, vamos a llevar tu evento a YouTube, vamos a... Y mucha gente... Ay, pero es que no, pero es que no, eso es mucho dinero para eso. Yo, pero mira, son equipos, tal, tal, tal. Y yo siempre me enfoco, siempre me he enfocado en lo profesional. Por ejemplo, no, que mira, que queremos montar un sistema para una iglesia, pero lo queremos hacer con celulares. Mira, no, yo no puedo. Yo tengo que tener cámaras profesionales. Yo, que si lo podemos hacer en alámbrico, sí, hay equipos profesionales para eso. Entonces, yo siempre me he enfocado en eso. Ahora, esa gente que en aquel momento, no, que no sé qué, entonces ahora me llaman y saben que... O sea, ah, no, mira, es Diego. La persona para eso es Diego. O sea, ¿sentías, Diego, que si aceptabas hacer eso bajo un patrón por tema de recursos económicos, de presupuesto? Falta de presupuesto. Tenemos un ejército. ¿Sentías que te convertías en un empresario mediocre, que ibas a piratear lo que podías hacer como lo has hecho tú? No, no, porque además yo también quería, o sea, también es como que parte de que, mira, conoce mi trabajo, ok, mira lo que yo hago, para que la gente, porque mucha gente no sabía, no tenía, o sea, no sabía lo que yo le estaba ofreciendo. Entonces, me tocó muchas veces decir, mira, ¿cuánto tienes? Tanto, ok, dame. Yo resuelvo con eso. Ahora, mira lo que yo hago. Y después, oh, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, esto cuesta tanto. Bueno, unos sí, unos no, y así. ¿Tú, tu empresa, tu trabajo, tiene la posibilidad de adaptarse al presupuesto de quien te contrate según lo que quiera? Es correcto. Sin exponer la calidad. Es correcto. Como lo dije, la calidad siempre va a estar. Ok. Ahora, mira, yo quiero una cámara, 10 cámaras, 15 cámaras, ok, yo quiero que en el video salga una animación en vivo, ok, entonces, ahí cada ítem tendrá su costo, todo depende. ¿Cuál ha sido el evento más complejo que te ha tocado hacer en Estados Unidos desde que llegaste? Dios, son varios, varios. A nivel, es que yo pudiese decir de repente, a nivel de magnitud, pudiese ser, estuve a cargo de la producción audiovisual de Daniel Javif, cuando estuvo en Houston la última vez, en septiembre de 2019. Daniel Javif, un motivador bastante conocido. Estuve a cargo de todo. O sea, 4G Media Productions fue quien dirigió toda la parte audiovisual. ¿Fue complejo? No, era complejo, pero sí era bastante, o sea, grande, sobre todo por efectos redes, por la parte de redes, porque él es un tipo de redes, pero, por ejemplo, donde también tengo bastante, bueno, todos, como dije, me involucro y todos tienen una gran responsabilidad. Por ejemplo, soy quien les hace toda la parte audiovisual de los conciertos de la Filarmónica Latinoamericana de Houston, que eso es un peso a nivel de Houston, o sea, es lo más alto a nivel musical latinoamericano de Houston. Además, estamos hablando de un público exigente. Es correcto. El maestro Garrido, bastante exigente. Pero eso está bien, porque eso al final te hace mejor, siempre. O sea, yo trato de siempre de estar pendiente de todos los detalles, pero hay cosas que a veces uno no ve. Y sobre todo, él de repente a nivel musical, mira, esto está así, ah, bueno, ahí vamos haciendo ajustes. Diego, el ser humano tiene sus efectos y sus virtudes, no somos infalibles, y en el quehacer de nuestra vida profesional hay como una especie de baches, de errores que hemos cometido, que al final nos da una enseñanza. En todo ese trayecto, estando en Venezuela, ¿cuál ha sido, hay otra palabra que usamos, pero no la podemos decir, la gran K, pero un gran error por fallas de los I, de fin, que se puso, digamos, irreparable. Bueno, ¿qué más? Pasó y pasó. A nivel de transmisión, incluyendo, incluyendo transmisiones satelitales. Y ve que me la hace todo, así que no vaya a decir mentiras, porque si hice una mentira, yo todo voy a... No, de la que me acuerdo ahorita, realmente, fue una vez que hicimos, y estábamos haciendo un softball, era la Liga Nacional de Softball, yo estaba igualmente a cargo de la transmisión. Son muchas cosas, yo estaba a cargo de 17, 20 personas, además de las móviles, además de la logística, además de, o sea, eran muchas cosas. Dejamos, se quedó en Barquisimeto, y la transmisión fue en San Antonio de los Altos, se quedaron todos los tornillos que armaban la antena del flyaway, del transmisor satelital. Entonces, estábamos todos montados, en esa época eran 5 o 6 cámaras, repeticiones, todo, todo, y no hubo manera de transmitir, se grabó. Pero eso fue, eso ha sido una de las peores, de las grancas, más grandes. Bueno, a nivel de todos los ítems que pudiste conocer y dominar en el tema audiovisual, llega el, para ese momento el top era el flyaway, el manejo de transmisor satelital, estresante. Pero subir señal, satelital, etcétera, eso es una cosa, que por cierto, ustedes aprendieron, lo aprendieron en Miami, creo que fue, ¿no? Sí, con la gente de Brocas Dipo. De Brocas Dipo, correcto. Carlos Serra, saludos, Carlos Serra. Todavía grandes amigos, siempre, siempre estamos en contacto con Danilo también. Pero ese mundo no lo conocían. No lo conocían, sí, este, lo conocimos, eso fue, estamos hablando como 2008, creo, incluso un poquito, bueno, el caso es que, y a veces por ahí pongo la foto de ese entrenamiento. Este, nada, como todo el mundo, todo lo que estaba ligado al mundo de televisión, o sea, para nosotros como, era algo como que wow, siempre, siempre nos encantaba, nos apasionaba todo eso. Entonces, el hecho de uno, este, armar una antena, que era bastante tedioso, armar la antena, instalar todo, porque era equipos pesados, y eran, pero el hecho de uno poder pegarle una cámara a ese sistema, llevarla al satélite, y luego en un analizador, el monitor, ver como esa señal que tú estás enviando, te está llegando, eso era demasiado, o sea, era una satisfacción demasiado emocional. ¿Orgásmico, Diego? Era orgásmico, o sea, era, y sigue siendo, sigue siendo ahorita para cualquier, o sea, para eventos donde eso, yo me, como te digo, me involucro, me apasiona todo, y cuando ya tengo señal, excelente. Te ha tocado trabajar con gente mediocre. Sí. ¿Cómo resuelves eso? Bueno, este, saber llevar, he aprendido contigo, o trabajando contigo, aprendido mucho a cómo manejar la gente, cómo saberla llevar, y cómo... ¿Cómo es eso? Bueno, a nivel de, bueno, bueno, por tu característica, de eso, pues, de cómo saber manejar a la gente psicológicamente, de todo he aprendido y al final, bueno, si tengo que trabajar con esa persona, la llevo ahí como sea y ya, pues, pero y también me puede pasar de que yo simplemente no quiero trabajar con alguien me ha pasado, sí de repente no me importa lo que esté apagando porque no me siento a gusto o qué sé yo. Diego, ¿a dónde va todo esto de las telecomunicaciones, del 2.0 3.0, streaming, en vivo ¿a dónde va esta locura? Esta cosa que es una orágine No, no, esto no tiene o sea, de verdad no sabría decirte pero esto es algo infinito o sea, cada día salen cosas nuevas de cómo llevar contenido al final todo es llevar contenido a sus teléfonos la manera de cómo hacerlo es lo que está realmente volviendo loco, por lo menos al mundo de las tecnologías. Diego González fue incogecable director técnico dirigió grandes transmisiones en vivo, etc. ¿no te da miedo? ¿no sientes temor, Diego? que todo eso te supera algún día y que, como a mucha gente le pasa queda estática y se va quedando atrás y por descuido por falta de inversión por falta de emisión ¿no crees que, no sientes que eso te puede pasar? mira, yo me considero una persona visionaria siempre, yo siempre estoy viendo más allá yo siempre, o sea, siempre busco estar en lo actual ¿no? pero también todo depende de presupuesto depende de o sea, si es algo que realmente me va a funcionar o no si yo tengo un equipo con el que hago un trabajo ah, pero salió esto que no sé qué y qué hace si me va a hacer lo mismo entonces eso de repente a mí no me o sea, me quedo con sigo con lo que tengo siempre estoy buscando más allá este 28 si soy si puedes ser de repente cerrado para ciertas cosas negativo puedo ser cerrado para ciertas cosas o sea, por ejemplo John Frank Israel Iván dije 28 miró y dijo negativo sigue este como lo había comentado a mí me gusta todo que sea muy pro entonces hay gente que no, mira que salió este que un software hace todo que con un iPad tal cosa no de todas maneras te hago una pregunta porque le ha pasado gente que incluso ha sido vanguardista en el tema de la tecnología fiebrosos que llaman siempre están un paso adelante pero de pronto por un tema ojo ser humano atención la decadencia del ser humano otro aspecto importante cuando el hombre entra en decadencia todas estas cosas le pasan por encima entonces Diego, ¿qué edad tienes tú? 36 36 de pronto se consigue el tema del amor y entonces a lo que tenga 45 años en fin entonces todas esas cosas el entorno te puede llevar a eso no digo que no no digo que no pero no pero creo que no va a ser así por como te digo yo soy apasionado con todo esto siempre voy a estar incluso mi empresa mi empresa ha venido creciendo gracias a Dios incluso ahorita en este momento me siento como cuando antes que empezara el COVID 4G Media venía así 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 llegó el COVID pum paró aunque hicimos toda esta experiencia de lo que fue de lo que es el streaming me permitió durante la pandemia hacer transmisiones virtuales a nivel mundial que eso me ayudó a mantenerme también y este se me fue la cosa ahí está eso puede pasar pero en vivo eso no puede pasar no puede pasar si tú estás tramitiendo en vivo un concierto calle 13 o de Don Omar y te pasa ese laxus que te acaba de pasar a ti ¿sabes por qué? porque ya estás pendiente de lo que tienes que ir montando y por eso esta entrevista ya la vamos a redondear pero eso en vivo no puede pasar en una evasión tú para párame ahí vamos otra vez en vivo no te puede pasar entonces otro elemento importante a resaltar en esta entrevista concentración lo que estamos haciendo aquí nos concentramos y no puede haber un bache como el de Don Omar en un evento porque tienes el foco en la presión atrás en un evento en un evento hay que estar hablando con los camarógrafos hay que estar hablando con los productores con los asistentes además de que estás hablando y pendiente de todo lo que está pasando por el otro oído tienes que estar también escuchando lo que están hablando los moderadores o lo que está pasando afuera todas esas cosas todo eso hay que estar pendiente y eso me afinó mi oído fue estando en máster ¿en máster? en máster en Somos Televisión ¿por qué? porque tenía que estar pendiente de lo que está saliendo en vivo en el canal además de estar pendiente de BTV por si hay una cadena y pendiente de otros canales que estábamos ahí otro valor importante para ir finalizando Diego no sé cómo lo has manejado tú pero tú eres una persona muy impaciente y para esto hay que tener paciencia ¿cómo resolviste ese problema? no, no, no no lo veo como un problema o sea, depende todo tiene su o sea, por lo menos aquí en este país ya me acordé lo que el Axus el Axus ya cerró y volvió pero estamos en vivo entonces repáralo entonces ¿qué pasó? que en este país por lo menos para la parte de eventos se trabaja con mucho tiempo ok entonces aquí mira el evento ¿a qué hora vamos en vivo? ¿a qué hora abren las puertas? o lo que sea ah bueno a las 7 de la noche ok yo puedo llegar a las 4 a las 2 no sé o sea, yo me voy organizando dependiendo de ok, según el evento de hoy de esta noche y a la hora que es fíjate la hora que es ¿estás bien con el tiempo? sí ok ok ya, dime pasa que te quería mencionar pasa que hay muchas cosas que tienen que ver por ejemplo en este caso particular Ramón Castro mi hermano mi pana él cuando está en evento él hace un switch se convierte en productor y empieza a meter una presión loca por eso que estoy también entonces ¿qué pasa? pero yo yo soy como no es que yo sea relajado todo el tiempo sino que yo sé en lo que es lo que tengo que hacer ok el tiempo que tengo y sí sé que lo puedo hacer pero a veces creas una crisis creabas una crisis que yo no la entendía yo te metía a la presión y después entendía que ya tú tenías cosas controladas yo no te llamaba a la sala de la tarde Diego vamos con el primer pase con Janica desde la feria que tiene a Don Omar entonces ya me apriete un momentico y resulta que yo pensaba que no tenías nada instalado estaba todo listo pero tú estabas como claro porque siempre también hay ajustes que hay que hacer y cosas ¿qué es la vida de Janica Merchang? que también es y es mi hotel cuando vengo para acá cuarto de hotel para finalizar también con su esposo Ramón claro todo esto que has logrado profesional como ser humano donde es importante los valores los principios la ética el hombre visionario que sí puede hacer las cosas y entre más grado de dificultad es como que más un reto para resolver ese problema ¿quién fui yo más en tu vida? ¿tu papá o tu mamá? mira los dos yo creo que mi papá más más que mi mamá este sí pero los dos los dos ¿estás esperando que diga el por qué? ¿por qué? por su forma de ser yo creo él ya está cambiado un poco no sé si ya porque uno ya creció o lo que sea pero mi papá sí era bastante fuerte en muchas cosas entonces eso hacía como que uno ok tengo que darle porque porque si no saca la correa por ahí ¿qué anhelas de Maracaibo? de Maracaibo la comida ni el calor y la gente mi familia que está allá mucha mucha de mi familia mucha sí todavía me queda familia ya ¿y de Barquisimeto? de Barquisimeto sabes que todo está relacionado con la comida los pepitos también no pero sí sí obviamente este muchos lugares muchos lugares Somos TV obviamente El Manzano los últimos 12 años o los 12 años antes de venirme los viví en Barquisimeto obviamente considero que es mi casa también este y hay muchos recuerdos ¿cuál es la novia que más recuerda a Barquisimeto? No, no, no me acuerdo Diego te voy a permitir a través de este programa especial donde ¿cuánto tiempo? perdón sí ok porque te voy a preguntar por algunas personas siento que siento que falta más por decir claro porque el año que viene en el Open en el Open donde vienen los equipos de Venezuela vamos a hacer la segunda parte y vas a participar en la transmisión en vivo de la web de Venezuela vimos en paralelo pudimos escuchar a través de Diego González experto en esto del mundo audiovisual en paralelo el criterio profesional es un crecimiento sostenido ¿no? desde un cable sulfatado quitarle el sulfato para que pueda conectar señal y de ahí yendo poco a poco paso a paso aprendiendo hasta poder hoy tener el control a través de su propia empresa y poner en escena eventos importantes y los valores del ser humano tú no puedes ser exitoso en tu vida profesional porque seas un buen director porque tengas los mejores equipos si como persona no eres buena gente ¿entiendes? eso es clave los valores que se forman en el hogar y sé y sé que todos esos aspectos están en este en este paquete en este en este hombre emprendedor y por eso pues estás condenado al éxito te voy a preguntar por varias personas ok y me las defines con algunas palabras yo sé que yo siempre yo siempre o dirigía o siempre que grabo o veo el programa esa parte yo me la imagino así como que cuando cuando a mí me toque ¿cómo responder? sí adelante vamos a ver pero ¿cómo responder? dices tú sí, sí, exacto pues que responder en base a que me pregunten por alguien que no sé quién va a ser pero dale, dale está bien estoy listo estoy listo para salir corriendo ok tío Frank Quintero hermano mi compadre mi pana que lo extraño bastante y lo voy a ver pronto en octubre Iván Anzola Iván Anzola motor trabajador un cohete así son las respuestas no, palabritas así o quieres más como tú quieras no, no, como tú quieras ya estamos terminando mira, ese es otro que no le hice que no a nada ese es un duro un duro tu mamá Juani mi mamá este una dura también este que la amo no sé una dura tu hijo mi hijo mi corazón mi vida mi todo mi todo si como estás sentimentalmente ahorita bien estoy bien para aprender un poquito esto que significa estar bien estar acompañado o no estar acompañado no, no estoy acompañado de mucha gente bella y hermosa sentimentalmente a nivel de de pareja no este pero bien o sea me siento bien estoy bien con la mamá de Andrés estamos bien todos con tu esposa que estás con la colega con mi esposa estás bien estás bien eres su amiga somos amigos somos amigos si, si, claro eso es automático o eso hay que construir no al principio un trauma y después son grandes amigas si, es correcto eso se habló sobre todo por el bienestar de Andrés fluye la comunicación excelente mejor que antes si vas a Venezuela y te dicen tienes que ir a dos sitios ok primero uno y después el otro y te dicen tienes que ir a la Basílica y a Santa Rosa donde está la Divina Pastora a cuál de los dos sitios vas primero este no voy a voy a voy a ir es difícil es difícil no a los dos no sé cómo hago pero yo dos al mismo tiempo si te pones otros dos sitios a coger para que ir a Venezuela y te dicen te vas a ir a comer perrocalentas a Indio Mara o las tumbarranchos de Maracaibo o los pepitas de Barquisimeto ¿a dónde vas? no voy a Indio Mara vas a Indio Mara y después de ahí directo vuelo directo para para Calle del Hambre para no sé para allá para Barquisimeto ok Diego yo me quedo despidiendo el programa acá y tú te vas me voy me voy a montar donde vas a montar porque hay presión no 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 hay presión no hay presión todavía pero esto es una frase muy común hay presión no hay presión ¿cómo es esa? hay presión y yo la mantengo todavía cuando hay presión en este momento hay o no hay presión creo que no hay presión no la siento todavía ok ok no la siento ok pero a lo que llega allá puede que se dispare ok entonces fíjate lo siguiente rompa el hidro cuando tú te des para allá yo hago una despedida y el camarógrafo Freddy nuestro amigo Freddy te va a mostrar y tú vas a hacer la seña parte de 4G Media también parte de 4G Media aquí en Orlando entonces vamos a despedir el programa con tu seña si es así ok no hay presión ok si es así hay presión o puede ser así o puede ser intermedio o puede ser el hidroneumático ajá ok gracias Diego Dios te acluye éxito ahora no importa este es parte de las bendiciones tranquilo no hay problema Diego se va nosotros escribimos este programa especial Diego anda montando y de verdad que es un placer primero porque uno se reencuentra con sus afectos y puede conversar con una informalidad para que fluya mejor la comunicación y incluso se mantenga la originalidad lo auténtico de personajes como Diego muy querido de Maracaibo muy querido de Marquisimeto y muy respetado sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación por la calidad y el criterio que impone a la hora de poner en escena eventos importantes políticos, cultural, religiosos, artísticos etc. de los tantos que ha tocado dirigir usted tiene la palabra por Somos Televisión en toda nuestra plataforma y Diego nos va a hacer la seña desde allá para saber si hay presión o no hay presión parece que no hay presión llévatela listo la gente gracias e y